Marcas que cada vez confían más en las ideas, en que los premios son importantes también para ellos como clientes. Mons, Colombia, César, Paji, Kiko, cuéntenos un poco por qué con cuatro grandes marcas, clientes de ustedes, se hacen de 14 finalistas, 14 shorties. La verdad, estamos súper felices porque de 17 entries, 14 finalistas, creemos que es una conversión bastante alta, así que nos sentimos súper orgullosos o no. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero rescatar que son marcas con las que llevamos trabajando desde hace muchos años, marcas que cada vez confían más en las ideas, en que los premios son importantes también para ellos como clientes. Entonces, muy felices por Netflix, Spotify, Pony Malta y Pilsen. Felicitaciones a ellos. Siempre digo, cuando te dan los premios, que como dice César, es una consecuencia que a la gente le haya gustado, que haya como despertado toda la conversación. Estas ideas de estos diferentes clientes, despertado las redes sociales, la gente los compartió, que tuvo buena prueba por parte de ellos y creo que para nosotros es el mejor premio que hay en este momento.